¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a Resident Evil Biohazard y el primer podcast del canal, pero antes de comenzar les recuerdo que estoy sorteando una copia de Resident Evil 2 Remake para PS4, Xbox One y Steam, así que para más información de este sorteo chequen el link que les dejé en la descripción de este vídeo. Ahora sí, para este podcast tenemos de invitados a John Kojima Games y a Jonathan Redfield. También estarían presentes el de Obsabe y Ronoa Wesker, pero ambos tuvieron problemas técnicos y no pudieron acompañarnos en este podcast, así que un saludo para ellos. Bueno, sin más, demos comienzo al podcast. Bueno chicos, ya aquí ya vamos comenzando ya. Los temas que tenemos hoy, como ustedes sabrán, fue la lista que les mandé, que vamos a ir comenzando con resumiendo lo que vimos desde el E3, lo que es el primer trailer de revelación junto con el gameplay. La verdad que a mí en el E3, en la conferencia de Sony, cuando empezó el trailer ese, Dios mío, al principio no creí que era Resident Evil, creí que era otro juego. Después, cuando iba avanzando el vídeo, iba avanzando cada vez más, cada vez más, y llegó a la parte donde estaba el zombie mordiendo al sheriff. Dije, ¡Oh Dios mío! Entonces ahí me emocioné mucho y dije, bueno, tiene que ser esto, tiene que ser, tiene que ser. Para serte franco, perdón Kojima, francamente al principio no se mostraba directamente como un Resident Evil ambientado, ambientado en terror, sino más bien parecía, este, una especie al estilo de The Last of Us. Sí. O algo así parecía a los Outlast, oscuro, sí. O un Outlast, justamente, chino, en el clavo. Claro, yo también al principio no creí que era un Resident Evil, ni bien que empezó el trailer, ni bien que empezó de todo, que mostraron a la ratita, así, que iba... Pero cuando vi la Play 1, dije, ¡Ay, ay, ay! No juegues conmigo. No jueguen conmigo, Sony. Dije, no jueguen conmigo con mis sentimientos, por favor. Sí, no, el Play 1 fue el detonante. Sí, por eso, el detonante fue la Play 1. Y después la mordida del sheriff, ahí dije, ¡Ay, sí, sí, tiene que ser, tiene que ser, por favor! Y cuando vi a Leon... Para mí, o sea, está marcando un punto, un touch, una emoción, o sea, muy diferente de lo que es Devil May Cry de Resident Evil, pero con el mismo gusto, digamos, no sé si me doy a explicar. Sí, 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 pero ojo, ojo, porque si recuerden que Devil May Cry es semilla de Resident, es una semilla de Resident. Sí, sí, sí. Devil May Cry nació gracias al proyecto fallido de Resident Evil 3.5. Exactamente. Si no mal recuerdo, es el proyecto de Leon peleando contra fantasmas, si no mal recuerdo. Sí. Exacto. Sí, sí. La verdad, la ambientación de ese 3.5 es perfecta. Bueno, fíjate que es muy buena, que esa ambientación fue usada como idea para el remake del 2. Estás hablando de la inclusión de la linterna. Sí, la linterna, los escenarios oscuros, sonidos ambientales, y recordarás en aquella demo del 3.5 era igual, Leon caminando por, bueno, lo que parece un castillo, o los objetos caían, habían sonidos, la posición de la linterna, en la forma en que apuntaba es la misma que la del remake, o sea, en lo que es en gameplay, lo que es en gameplay, no en cámara, porque por lo menos en aquella época iba a ser cámara fija, pero después se cambió, pero en gameplay como tal, es el mismo. Tal cual mismo, o sea, a mí, a mí lo que me pareció, a diferencia de remake 1, es bueno que muchos me van a odiar, porque yo prefiero la cámara que mostraron ahora, ¿no? No, no te preocupes, yo no te voy a odiar. No, no, yo tampoco soy de eso, cada quien tiene esos gustos y yo respeto los gustos de cambio. No, no quería especificar, no. No, no, no. Decía que, bueno, que lo que no muestra la cámara fija a lo que muestra esta cámara es el miedo en sí, digamos. Uno siente el miedo, digamos, cuando el screenshot rompe la puerta y te persigue por todo lado, o el hunter, bueno, en ese caso, o el nemesis, ¿por qué no? Entrando por la ventana en la comisaría de Raccoon City. También. Bueno, ese es un pequeño susto, pero, o sea, el ambiente que marca la cámara, la cámara del hombro, o sea, mete a uno en el papel del personaje, directamente, o sea, digamos, por así decirlo, Chino 90 sería Leon Kennedy en carne y hueso, digamos, por así decirlo. Uno se mete adentro del personaje ya. Ahora, pasando con el rediseño de los personajes y los escenarios, ¿qué les pareció lo que sería el nuevo rostro de Claire, de Leon, de Sherry? Bueno, todo esto es lo que hemos visto desde el E3. La cara oculta de Hada. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será, no? La verdad que sí, es lo que más me preocupa. Francamente, y estuvimos hablando mucho tiempo con unos colegas, respecto al tema de la cara de Hada, ¿no? Sí. De cómo será, quién la interpretará, a quién elegirá Capcom, y sobre todo por la voz, porque la voz de Hada, yo supongo, también va a influir mucho en el rediseño del personaje. Sí, pero no es cualquier voz. Sí, claro. O sea, ya tenemos cambios de todo ahí con Leon y con Claire, hasta con la misma Sherry. Bueno, Sherry es un caso, no tanto, porque es una niña. Es fácil de hacer. De todos modos, si te pones a dar cuenta, Sherry no afecta, porque Sherry nunca, no la hemos visto en su etapa de niñez en otra entrega, nada más que en el 2, cuando la vimos con la cara pincializada cuadrada. Ahora, a Claire la hemos visto con un diseño en Copa Verónica, a Claire la hemos visto en la película de CGI The Generation, la hemos visto en Revelation 2, ¿entiendes? En Revelation 2. Ajá, ya tenemos diferentes formas faciales de Claire, pero de Sherry, la única forma facial que tiene es en Resident Evil 6, pero ya es Sherry de adulto, así que da igual, ¿entiendes? Ahora yo le voy a hacer una pregunta después. Sí, 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 siga, prosigan. Si te pones a pensarlo, o sea, los personajes más cambiados, más cambiados a lo largo de los años en la saga de Resident, fueron siempre Leon y Claire, los demás personajes, nunca fueron tocados, siempre tuvieron ese mismo toque, o sea, a Leon con el cabello sedoso que no se mueve de acá para acá. L'Oreal, eso es L'Oreal. Exactamente, o sea, desde Resident Evil 4 hasta la fecha de hoy, o sea, Leon siempre el mismo toque, el mismo diseño del cuerpo, nunca fue tocado. En cambio, si vamos con Claire Redfield bueno, o sea, de Resident Evil 2 a Código de Verónica, o sea, hay un cambio drástico. No, claro, ya que también fue un cambio de generación también de platas de consolas también. Exactamente. Ese cambio es justificable. Y bueno, y en cambio, Jill Valentine, o sea, básicamente yo veo el mismo rostro de Jill Valentine de Resident Evil Remake y Resident Evil Revelations y Resident Evil 5. Veo muy similar. A pesar de que Julia Bolt es la cara de Jill Remake. Sí, pero ella no dio la cara para Revelations. La cara de Jill Remake es otro modelo. Es del modelo Anra. Anra... Ay, no me acuerdo el apellido. No me sale el apellido ahora. No, no te preocupes. Pero de nombre es una mujer llamada Anra, modelo y cantante, si no me equivoco. Claro, tú dices para la que hizo la... Cuando lo hizo John Romero, esa pequeña publicidad, no sé si era publicidad, no sé qué, del recién Evil... 2, sí, sí, que era en... en live action. ¿El live action? Sí. ¿Estamos hablando de Claire, no? ¿O de Jill? ¿De Claire? No, estamos hablando de... Sí, sí. De Jill como tal, pero estábamos hablando de la forma, de los cambios de cara y evolución en toda la saga. De los cambios de cara. Los personajes que ahora interpretan a Leon y a Claire, a Jordan McSegwin y el muchacho Edward Badalauta, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Bueno, yo creo que... Dieron justo en el clavo con los dos, ¿no? Los dos. Yo creo que dan el perfil perfecto y bueno... Que así tienen que ser siempre los personajes, ¿no? Que ven clavos exactamente iguales. Bueno, pero déjame decir una cosa. Lo que es el nuevo personaje de Leon y de Claire son muy similares, se las acercan bastante a los originales. O por lo menos a los diseños originales de ellos. Comparándolo con lo que hicieron con Claire en el 7, vaya. Pudieron haber buscado a alguien más parecido. O por lo menos lo hubieran hecho con un retoque digital en el rostro. Porque podían haberlo hecho. Ahora, una pregunta les hago. Si tienen que elegir entre el diseño y el personaje... Estamos hablando de Claire, ¿no? Siempre. Entre diseño y el personaje de Resident Evil Revelation 2 y de Resident Evil 2 Remake. ¿Cuál eligen? El diseño, ¿no? Estamos hablando de la cara, de todo. Bueno, es que son muy distintos. Es que en el Revelation... ¿Pero cuál les gusta más? Esa era la primera pregunta. Y yo me voy a quedar... Por supuesto, en Mahaewen... Es muy hermosa, todo. Le da el... Pero yo me quedo con el de Revelation 2. Igualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo mucha similitud a la Claire de Resident Evil de generación. Aunque a muchos le digan, no, no, es muy narizona, muy odiosa, muy... Hasta que digan, eres una Claire adulta. Sí, ya. Son personajes que ya están ya casi en 40 años de edad. Es lo que la gente no entiende. Claro, eso mismo. Eso mismo. Para esa era la pregunta. Porque en el 2, prácticamente, ella era una... Una nena, iba a decir. Era una nena, pero era una chica muy adolescente. Creo que tenía como 18 años y por ahí. Y Leon tenía 21. Exacto. Y Leon 21. Eran jóvenes. El novato y la chica adolescente de la universidad. Ajá, el mismo guión de juego te lo hice. Primer día de trabajo. Claro que tiene que ser un chico, un novato. Y en tanto de Claire igual. A la que dicen, no, pero una chica universidad sabe de armas, sabe de esto. No, claro, sabe de armas porque el hermano pertenecía al ejército. Es normal que... Volvamos al caso de Rebecca Chambers que tenía 18 años y ya era miembro de los STARS. Pero seguía siendo novata. Pero seguía siendo novata. Ajá. O sea, el mismo guiño. Para que vean, pero bueno. Ok, ahora qué tal el nuevo rediseño de los escenarios. Por mi parte, por los escenarios que yo he visto por ahora. Lo que es el main hall, o sea, lo que es el lobby de la comisaría. Luce genial. Hermosa. Brutal. Brutal, brutal. Brutal, comparada con lo original, que era muy vacía, muy limpia. No había reguero de nada. Bueno, también se van a pensar, eran fotografías. Pero bueno, una fotografía se puede diseñar igual con regueros y suciedad y manchas de sangre. Pero bueno, no había nada de eso. No, no había. Apenas había banqueta, no había nada. Las personas se quejaban que por qué la comisaría tiene escalera. Es lógico que una comisaría tan grande tenga escalera. Ya que en el clásico tenía una escalera, pero vamos, para acceder al segundo piso vas a hacer por una escalera contra incendios. No me digas. El rediseño me gustó. Me encantó. También los otros pasillos del ala este y el ala oeste me gustaron también, aunque sufrieron algunos cambios, por supuesto. Para ver escenarios y enemigos que no nos salían en el juego original. En el caso del Likert fue removido totalmente. Muchos critican eso. Pero si se ponen a dar cuenta, para los veteranos. Si pasan por ahí y dicen, ah, no, ya el Likert está acá, ya sé que el Likert me va atacando, me va a sorprender. Sí, créete eso. El Likert ya tú no sabes dónde te va a salir ya. Solo vemos una aparición pasando por una ventana en el tercer piso. Pero ¿dónde saldrá? Habrá que probar el juego para eso. Claro, porque si lo dejan igual, lo dejan igual así al zombie ahí en el mismo lugar. Y ahí no te la gracia de que te asuste. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está el Likert! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ay, no me asustó! Eso es parte del gameplay, es muy fundamental. Ahora, si fuera en el mismo lugar. Por lo menos los jugadores veteranos como yo son, lo que estuviéramos disfrutando es más de una película cinemática. Porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Simplemente estamos viendo un diseño visual nuevo. Claro, claro. Como pasa en la parodia de Resident Evil 4, cuando León se encuentra con el ganado y le dice... ¿Qué no te había matado ya? Le dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casera! Pero bueno, ahora... Ahora a mí me gustaría... Lo que me gustaría a mí es que en cada dificultad vayan cambiando los enemigos de distintos lugares. O sea, que esté, por ejemplo, la dificultad fácil estén los zombies en tal lugar y el Likert en tal lugar. Y bueno, todos los otros monstruos en tal lugar. Después en el normal los cambien de lugar y los ponen en otra parte. Para que nos asusten de diferente manera. Capcom... Y en el modo más difícil, en otra parte más también. Sería genial, pero Capcom no suele hacer ese tipo de movida. O sea, ellos lo que hacen más en esas dificultades es que si es fácil, te ponen dos zombies en el mismo pasillo. En normal o difícil, te ponen de tres a cuatro o cinco zombies en el mismo lugar. O sea, ellos lo que te aumentan es la cantidad de enemigos. Ese tipo de cosas pasaba en un juego, no sé si en Left 4 Dead o en el juego del Pain Killer. No recuerdo bien, pero en uno de esos dos pasaba. O sea, que tenías un enemigo en tal lado y cuando cambiaba la dificultad, pasaba a otro lugar. Y uno quedaba... O sea, what the... Si, se lo esperaba ahí. Bueno, en el futuro juego de la empresa esta que está haciendo el juego este de terror que sale el año que viene, que no recuerdo como se llama. ¿Cuál es el de Bandai? Claro, el de Bandai. Por ejemplo, a veces en cada dificultad dijeron que ya van a ir cambiando de lugar los enemigos para que en cada dificultad te vayas asustando de diferente manera. Si. Los Skiles, no me sale la palabra ahora, pero es esa palabra que es Skiles que es lo que te hace saltar de la silla. O sea, asustarte de diferente manera cambiando a los enemigos y a los objetivos a los que te van a atacar o asustar en distintos lugares, ¿no? Ya lo dijeron eso. Por supuesto, por supuesto. Bueno, francamente, o sea, para pensarlo... ...Hochima, Chino, no sé qué piensen ustedes. Para mí, o sea... Si hace eso Capcom con un Resident Evil, en este caso Resident Evil, si hace eso, o sea, prácticamente... O sea, está reiniciando, está cambiando el juego totalmente, ¿no? Bueno, ya lo dijeron que es considerado un juego totalmente nuevo. Es como un... No es como un... Es un reimaginado como tal. A mí me gustaría un cameo de Jill, si quieren que les diga. Igual que a mí. Bueno, como mismo te comenté a ti, John, que el mejor cameo que pueden hacer de Jill, si no quieren poner gameplay o no quieren hacer nada de eso, es como te expliqué a ti. Que el Ion, a través de las cámaras de seguridad, como mismo vio a Elio, te den la posibilidad de tú chequear las cámaras de seguridad. También eso lo vimos en el Resident Evil 1, en el remake, que vimos en las cámaras, usamos la casetera para ver a la muerte de Kenneth. Que supuestamente lo muere para el primer zombie. Pueden hacer algo parecido acá, y veamos a Jill corriendo por la comisaría, huyendo de Nemesis, o una cámara captando a Jill peleando a Nemesis y viéndose como Nemesis mata a Brad. Porque recuerden que eso ocurrió un día antes de la llegada de Elio. Obviamente, darle la campanada para el remake del 3, ¿no? Que es lo que más espero. Por eso. A ver, nos habíamos quedado hablando de los escenarios y de los personajes. Ahora, ¿qué opinan de los modos extras que pueden incluir el juego? Tanto Honk, Tofu, y el supuesto modo oculto que Karkon confirmó que va a estar presente en el juego, pero que aún no se ha dicho de qué trata. Si va a ser algún modo de cámara fija, si va a ser alguna campaña secundaria con Ada, o no sé, no se sabe aún lo que es. Para mí, tenemos el modo Extreme Battle y la campaña de Ada Won, yo creo que esas dos. El Extreme Battle va a ser cambiado por un mercenario. Eso para mí, 100% va a ser así. Porque el Extreme Battle lo que tiene son, creo que tres personajes nada más. Y pueden incluirle a varios personajes de la franquicia. Bueno, como estábamos diciendo, chicos, en el modo Honk y Tofu, ¿ustedes qué esperan de...? Bueno, Tofu es el mismo escenario que Honk, o sea que vamos a hablar de nuevo a la misma vez. Bueno, ¿qué esperan del modo Honk que Karkon confirmó que se iba a estar presente? Pero no sabemos como tal, como va a ser, si va a ser la misma trayectoria que vimos en el original, o sería una historia aparte, como caminos separados de recién corto con Ada, no sé si se acuerdan. A mí me gustaría que The Honk fuera, que es uno de mis personajes favoritos junto a Dion, me gustaría un modo campaña así aparte, y cuente la historia de él. Sí, pero que la historia comience exactamente cuando él va al laboratorio como equipo. Al laboratorio, exactamente. Porque, o sea, pueden ponerte la cinemática, como tal vimos en el original que Anet con todo, que un equipo de hombre invade las instalaciones, pero también pueden poner ese modo de campaña, y ese sea el inicio. Un boss de inicio y él tratar de escapar con las unidades y cosas así. Porque en el 2 original como tal, el escato parecía más un modo mercenario que un pequeño modo historia. Claro, sí, parecía un modo mercenario, no parecía un modo historia. Sí, porque pasabas por los pasillos y las soldas de zombie y de criatura eran inmenses. Pero esto es más mercenario que un pequeño modo historia. Sí, pero en esa época de Resident Evil 2, o sea, estaba bien efectuada, digamos. O sea, a conseguir el virus G y a salir rajando porque se viene la explosión. O sea, ya tenía todo previsto, ¿no? Yo creo que... Sí, sí, no, pero tú dijiste explosión. Porque que yo se... Sí, que dijiste que tenías que escapar, que se... Pero no, el modo Hong ocurre mucho antes de que Leon y Clay llegaran a la ciudad. ¿Entiendes? Sí, porque originalmente Hong despierta en las alcantarillas, ¿entiendes? Pero despierta o a pocos minutos, ajá, a pocos minutos o a pocas horas de contraataque de Birkin. No, entonces supuestamente la ciudad había sido... ¿Esta pelea de Birkin, esa se muestra? Sí. ¿Se muestra en una... En una... En una de Resident Evil outbreak? Sí, en el opening. En el opening, sí. En el opening se ve la... Pero es lo que te digo. Yo recuerdo... Recuerdo que inicia con esa, con Hank, eh, disparando a, a no poder, eh, por Birkin. Yo todavía me sigue preguntando cómo pudo el ser de Dios. Juh. Sí. Inyectó justo el virus, ¿sabes? Algo así había pasado, que, y ahí se transformó, y bueno, y eso lo... No lo salvó, pero por lo menos, eh... No, no. Aunque ya, ya, ya murió prácticamente, y Birkin ya había muerto. Lo que pasa es que cuando ya te transformaste, te transformaste así en un zombie o en un monstruo, ya se transformó. Eh, no, si no, pero en el caso de Birkin, Birkin no estaba muerto. Birkin pierde el conocimiento en la tercera malformación. Claro, sí, sí, sí. Estaba herido. Estaba herido, sí, exactamente. Estaba herido. Pero cada balazo recibió, que mamita querida. Sí. Y el modo tofu, ¿ustedes cómo creen que sea implementado? O sea, también igual, dentro de la misma campaña de Hong Kong, o sea, un modo extra, aparte, con una jugabilidad nueva. Claro, pues recordarán, el modo tofu era un copio y pega en el dentro del mismo modo de Hong Kong. Para mí el tofu, eh... Y yo apunto que va a ser, eh, con la cámara... Con la cámara de primera persona. Primera persona. Y, eh, sí, como en Resident Evil 7. Pero ¿qué sentido tienes jugar el modo tofu en primera persona? Si el chiste es ver al tofu corriendo. Ajá. Claro. Ahora, lo extraño sería jugarlo... Yo digo que... En tercera persona, a verlo el pano. Ahí van a aplicar... Ahí van a aplicar el juego de Dark Side Chronicles, Que ahí también sale, eh... El tofu, que es una campaña... Que, 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 aparentemente... Jugás con Claire y tenés que ir matando a tofu en vez de matar a los zombies. Bueno, algo parecido yo creo que van a hacer ahí. Sí. O sea, el partido. El partido. Lo único que me pregunto. ¿Se verá tofu lo bastante sabroso para jugar? Porque no es lo mismo ver un tofu cuadrado de especialidad en el juego original de hace 20 años, Que ver un tofu ahora con una calidad gráfica que tú dices, Venga, que hasta el sazón se le va a ver. El mot tofu. Sí, sí, sí. El mot tofu. Sí, el mot tofu. Ahora... El mot tofu. Ahora vamos con lo que más problemas ha causado con todo lo que se ha presentado. Los contenidos descargables, versiones especiales, versión de luz, edición coleccionista y la edición previa. ¿Por dónde comenzamos? ¿Plato fuerte o comenzamos suave? Como usted quiera. Bueno... No, yo prefiero ir por el plato fuerte. No, no, no. Vamos a dejar el plato fuerte de último porque va a dar mucho cordial. Vamos a comenzar primero por los contenidos descargables que va a incluir el juego. Como tal, el juego estándar, ustedes sabrán que... Solo va a incluir el juego como tal. Y los modos que supuestamente vienen dentro del juego. Ahora, en la versión de luz, los contenidos descargables que va a traer son los trajes que ya habíamos visto. O sea, el traje oscuro de Leon. El traje Noir de Claire. Ajá, el de Elsa Walker. La Samurai's Edge de los Stars para Leon y Claire. ¿Y qué otra cosita más traía? Yo creo que nada más que eso. Los trajes de sombrada, ¿no? Sí, el traje de los... Sí, 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 sí. Los trajes... Pero yo creo que... Yo creo que traía algo más... Déjame chequear, a ver... Ok, a ver. Sí, ajá. Ajá. O sea, también el soundtrack original, lo vi decir. La banda... Exactamente. La banda sonar. Sí, sí. Sí, que es exclusivo de la edición de Lutz. O sea, el traje de Leon va a ser el traje de Sheriff. A lo mejor es el mismo traje que vimos del Sheriff que sale al principio del trailer. Claro. ¿Iba a decir de ese o el traje de Marvin? No, de Marvin no es porque Marvin es teniente, no es Sheriff. Yo creo que es del mismo Sheriff que sale al principio del trailer. Posiblemente. Sí, sí. ¿Por qué la verdad no? Sí, sí, no, porque el mismo Sheriff en el traje sale, sale de aquí y dice Sheriff. Entonces aquí en el... En las opciones de Lutz sale, dice Arklay Sheriff. O sea... Es el Sheriff del Condado Arklay. Pero bueno, a ver. Entonces, ahora... En la edición coleccionista que todos conocemos por acá, por América, ya saben la... La exclusiva de GameStop. ¿Qué opinan del contenido de esa versión? Tenemos baúl. Libro de arte. El soundtrack digital. Y Steelbook, creo que no tenemos más... Un póster de la comisaría atrás simulando de la época del 69. Más la estatua de Leon. A mí me parece muy caro. Igualmente. Porque me falta más contenido. Demasiado caro. 200 dólares para solo... Demasiado caro para tampoco. Sí. Si acaso, lo que más vale ahí es la figura de Leon, pero no para que llegue a 200 dólares una figura. Sí, una fortuna. Sí. Demasiado caro. Ahora, ¿qué tal la versión europea? Salvo que tenga un bomba especial. Y una bomba. Pero es que ese es el problema. Y ese es el tema que vamos a tocar ahora comparándola con la versión europea. La versión europea está llena de contenido. Hola. Es la más hermosa de todas, la versión europea. Tenemos las cuatro llaves de la comisaría. Tenemos el soundtrack físico, que la forma del CD es un In Rainbow, ¿sabes? Las cintas de tinta. En referencia a Claire tenemos el sellito de Mary Heaven, de Queen. Sí. Más la estatua de Leon. Lo único malo es que debieron haber sacado que sea una estatua de Claire. Pero bueno, nos quedamos con las ganas. Al inicio creímos los dos. ¿Recuerdas, Chino, que creímos los dos que pertenecían, que le habrían agregado todo eso a la versión americana? Sí. Decíamos que era la versión americana y al final entonces era la europea. Quería matarse. Sí, sí. Pero la versión europea está preciosa. Es que las cuatro llaves vienen en una pequeña cajita de madera, así al estilo clásico de aquella época. Preciosas. Ahora, no sé si las llaves... Las llaves parecen que van a ser de plástico. Solo esperemos que sean de plástico de buena calidad. El Steelbook luce genial. Negro con la cara del zombi del primer fondo que salió. La misma caja donde guarda el CD del soundtrack original tiene printeada la máquina de escribir. Sí, sí. El Ink Rainbow. Ink Rainbow, sí. La cinta de tinta. Está espectacular. Está espectacular. Está genial, genial, genial. Ahora, esta versión... Sí podría, podría... Como dice Buen Sacer, podría... Costar 200 pesos. Pero la... ¿Dólares? Sí, sí, sí. O sea, 200 dólares. 200 dólares. Pero la americana... Siendo americana... Siendo americana... Siendo tan presumido este país en vender artículos así... Te venden las más malas. Es increíble. Todavía ni me lo creo. Yo tampoco, pero qué. Y la edición japonesa... Bueno, es más accesorios que otra cosa. Igual que pasó con el 7, que el 7 la edición coleccionista asiática... Eran puros accesorios. Digo, la del 6 también... Que era una chaqueta de Leon... Que salía como mil euros. La chaqueta sola me salía mil euros. Y es que me va a usar esa chaqueta todo el tiempo con mil euros. Madre mía. Y hablando de mil euros, de mil pesos... Mejor de 900... ¿Qué opinan de la... Toda poderosa máquina de escribir? No, pero es muy caro. Muy caro, sí. Incluso más cara... Muchísimo más cara que la... Propea y que la... Americana junta. Para cobrarte todo eso. La máquina de escribir está toda muy linda, muy hermosa, pero... No, no lo vale tanto, tanto. No, pero es que eso es un team. O sea, máquina de escribir es un team. O sea, máquina ya existía. O sea, ya existe en Amazon. Exacto. Creo que cuesta 250. Sigue estando cara, pero bueno. Calcon lo único que hice fue pagar... Para poder poner... Lo que es el sello de Umbrella en un costado derecho de la máquina. Escribir y bam, listo. ¿Querés decir que me estás cobrando 900 dólares por un emblema de Umbrella? Efectivamente, sí. Sí. ¿Y tú qué opinas, Jonathan? No, él está ahí, está ahí. Parece que tuvo problemas con la biopómula, pero bueno. ¿Tú te la comprarías? La máquina de escribir. No, yo no. Ni yo tampoco. La verdad que no. Si me la regalan, con mucho gusto lo acepto, pero bueno. A ver, aunque eso nunca va a ocurrir, así que no... A ver. No, ni regalada. Ni regalada. Yo noto en qué pasó, que te estábamos hablando y no te escuchábamos nada de nada. Eso sí. ¿Qué ha pasado? No, no, sí, chicos. Sí, los estaba escuchando. Los estaba escuchando. A ver, nosotros no... No te oíamos, creíamos que te habías quedado un shock con el precio de la máquina de escribir. No, no, no. Lo que pasa es que estaba muy interesante lo que estabas proponiendo. Sí. Y si me dejan agregar algo más, el tema, vamos también al caso de esas figuras que salieron de Vendetta, que salieron ahora. Sí. De Leon y de... ¿Qué es? Sí, esas yo las presenté en el canal acá. Las compré. Esas yo las estuve viendo, las estuve viendo el día de hoy. Y por cierto, me gustó mucho tu video. Te felicito por eso. Totalmente perichito a Tino. Totalmente perichito a Tino. O sea, están perfectamente bien hechas las réplicas. Yo creo que algo así tendría que sacar Capcom para esta edición coleccionista, que bueno, lamentablemente una decepción. Seguís soñando entonces. Esas figuras no son de Capcom, déjenme decirles. Esas figuras son de una empresa de terceros que se dedica a hacer figuras en Japón, tanto como de animes y de otras cosas que se hacen ahí en Japón, como de videojuegos. O sea, que Capcom pagó a esa compañía para que le desarrollara esas piezas. Porque en las cajas en ningún momento, yo tengo acá las cajas, yo nunca boto las cajas de esas figuras. En ningún momento pone Capcom, o sea, desarrollado por Capcom, ni nada. O sea, no solo el sello de Capcom pone en un blog. No, básicamente para mí eso, la verdad, con lo que vi también en tu canal, que no pensé que se podía mostrar que... Para mí Capcom te tendría que contratar a ti para hacer las ediciones coleccionistas. Lo mismo digo, la verdad es lo mismo digo. Porque vi la maqueta de la mansión Spencer, me encantó, fue alucinante. Y lo de Resident Evil 2, del juego original, la... Alucinante. Bueno, el proyecto que tenía en mente para la maqueta de Resident Evil 2 no era esa edición coleccionista fan-made que había creado. Yo lo que tenía planeado era hacer el distrito alrededor de la comisaría. Pero la descarté por falta de tiempo y también por los directos que tenía que hacer en el canal y cosas así. Y me estaba tomando demasiado tiempo. Y decidí recortarle y dejarla en... Y le hice una base aparte, como tú mismo viste ahí, a modo de coleccionista. Entonces pensé, ¿por qué no le damos a una caja así, estilo edición Collection Edition del 98? Con un plano de Raccoon City, un leaker... Bueno, como mismo tú lo viste en el Sunboxing. Bueno, fue impresionante. Sí. Y ahora el proyecto más reciente que tengo es el main hall, el lobby de la comisaría actual del remake. Que es el que estoy elaborando actualmente ahora. Que me está tomando su tiempecito también, pero bueno, es un proyecto un poco más grande en dimensiones. La mansión Spencer, como tal, si tú lo viste, es extremadamente pequeña. Extremada, ¿no? Sí, es muy, muy pequeña. Lo hice en un tablero grande, como tal. Pero lo que es la casa, como tal, ventanitas, puertas, es muy, muy pequeño. Tenía que usar el... Eh, lupas de contacto de aumento para poder, a la hora de pegarle, porque era muy pequeño, créeme. Para un modelo de escala está perfecto. Sí. No, y fue la primera maqueta que hice basada en Resident Evil. Yo nunca había hecho una maqueta sobre Resident Evil. Pero bueno, ahora ya vamos saltando para el Gamescom. ¿Qué les pareció el épico gameplay de Claire contra Willenbergen? Usted lo ha dicho, épico. Épico. A mí me encantó, la verdad. Yo no lo digo que épico, porque le faltó lo que llevo diciendo. ¿Para qué cositas más? No, la música. Eso, sí. El gameplay sin música se sentía muy vacío. Ahora, tenemos que recordar que está en fase de desarrollo. Y a lo mejor la música en ese escenario aún no ha sido aplicada. Pero si no, hoy ha sido aplicada. ¿Para qué lo pones? No, básicamente me hice acordar ese... Y ahora me voy con el otro juego que sacó la Nintendo, ¿no? Que... De la... De la crónica oscura. Me hizo acordar mucho al combate entre Chris y Claire contra Steve Mutado. Esa pelea, la verdad. Sí, más o menos, pero... Por lo menos estoy en aquella... Ajá. Me hizo acordar eso, porque... O sea, los movimientos del Birkin... O sea, a lo que tendría que ser Birkin, tendría que ser más monstruoso. Y acá lo vi muy torpe, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que me di cuenta. Bueno, pero... Pero también... Bueno, pero... Esa transformación de Birkin como tal es la... El modo combate es el mismo que en el original, usando la tubería. O sea, en el original no hacía ningún movimiento aparte de golpear con el tubo. No, 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 chino, no, no. Tendría que ser, digamos... Más veloz, digamos, el movimiento. Eso... A eso es a lo que voy yo. Más veloz el movimiento teniendo en cuenta el sistema de Redenchain. No, ok, entiendo. A lo mejor ocurra con las próximas transformaciones. Posiblemente. Eso... Eso estaba esperando. Más que nada con la segunda transformación. La segunda transformación es la... La gigantona que... Que le saca cuatro brazos. Y ya sale la cabeza como tal del... Del... Del G. Pero bueno, ahora hablando sobre... Lo más reciente que ha salido la información. Calcon notificó que... Que el diseño de Hada será diferente. Sí. Tanto... Sí, o sea... El diseño... Ya nosotros sabemos que ya no va a ser la misma ropa como tal. Va a ser usar una gabardina inspirada en los artes conceptuales del 1.5. Y la mayor incógnita es cómo será su rostro. Quién será la actriz que... Protagonice a Hada. Tendría que ser una japonesa para mí. Como... Porque tiene que... Tiene... Tinta de asiática esa. Siempre tuvo pinta de asiática. No, es que Hada es asiática. Es asiática. O sea, es americana pero es hija de padres asiáticos. Es eso mismo. Una mestiza. Ajá. Pero no sabemos cómo Calcon va a implementar su historia en el juego. Porque ya están diciendo que van a tener cambios con ella. Y hasta ahora es el personaje que más... Pero más se han ocultado. No sé por qué. Ni lo mostraron. Creímos que iba a aparecer en la Gamescom. Pero parece que se van a dejar para la Tokio. Sí, sí. Hada se va para el Tokio Game Show. Supuestamente deberían enseñarla ahí. No queda de otra. Y sí. Ya tendrían que mostrarla ahí. Porque ya en el E3 le tocó a Lio. Ser protagonista. Ahora en la Gamescom fue Claire. Y en Tokio le toca a Aida. Bueno, el Tokio Game Show como tal no es una feria tan grande al estilo E3. Ni Gamescom. Es más un... Son como salas así de prensa y exhibidores así. Que no hay tanto gameplay. Pero sí se habla mucho de... De los juegos que van a salir y cosas así. Y te pueden poner uno o otro trailer. Porque acá en la Gamescom nos quedamos sin trailer cinemático de Resident Evil. Por ejemplo... Sí, es verdad. Es un trailer de Claire. Porque en la E3 el único trailer que habéis es un trailer solo de Leon. Las imágenes solo ves a Leon. Sí, sí, es cierto. A Claire... Sí, no mostrarán para nada el trailer con Claire. No. Solamente un gameplay. Sí. Bueno, un gameplay filtrado. Porque ese gameplay no es ni oficial. No, sí, ya sé. Porque tú entras a las páginas de Calcon y las páginas oficiales de Resident. Y lo que sale oficializado por Calcon es el... Aquel directo que yo hice que... Por IGN, ¿te acuerdas? Que estaban hablando con unos productores con Kanda. Y después nos estaban poniendo el gameplay. Bueno, ese gameplay que todos subieron en la red. Era supuestamente para esa entrevista. Lo que alguien... Tú sabes, siempre hay un contacto que se adquiere la información. Y lo hace el público. Sí. Porque esos gameplay no saben que tienen muy buena calidad. Sabes que son forzados. No, sí. Pero me di cuenta que no tienen mala calidad. Parece que la música se la habrán quitado para mí... Por culpa de eso. Posiblemente. O por otra razón, ¿no? O sea, la... No, es porque es una demo y todavía está en desarrollo. Aún no le habrán aplicado la capa de sonido o de música. No, sonido no. De música como tal. A ese gameplay. Pero bueno, ese gameplay no estaba para salir público así como si nada. Claro, no estaba preparado. No, y el gameplay que había allá en la Gamescom era el mismo gameplay de Leon pero en la edición de Xbox One y PC. Y la de Claire, como dije, era a puerta cerrada. Solo para medios de prensa. Claro que tuvieron la oportunidad de probarlo. Sí, eso lo había leído yo. También Capcom confirmó que no va a haber DLC en el juego. Ni va a haber Season Pass, ni va a haber... Contenidos extras, de pagos extras. O sea, que... Sería fantástico si cumplen con eso. Difícil de creer, pero bueno. Difícil de creer, sí. Por eso iba a decir yo eso. Difícil de creer viniendo de esa compañía. Bueno, ojalá se cumpla. Sí. Capcom pudo haber dicho que no habrá DLC. Seguro de lanzamiento. O... Por lo menos que yo entienda. Eso mismo podría pasar. A no ser que sea una mala traducción del doblaje japonés, el inglés o el español, y hayan entendido eso en los medios de prensa. Eso mismo también podría haber pasado, sí. Porque a veces hay una confusión entre traducción. Pero es raro pensar que una compañía ambiciosa así no vaya a sacar DLC de pago. Y sacarle más dinero a la gente aprovechando el hype tan grande por el remake. Es difícil, es difícil y raro. Es muy difícil. Yo no me lo creo. A la misma. Yo tampoco lo creo. No. Pero bueno. La verdad que no. ¿Qué pasa con Jonathan? No sé si lo escuchas. No. Se me cayó justo el sistema. Oh, qué mal, qué mal amigo. Bueno, estábamos acá comentando que Capcom confirma que Ada va a ser diferente acá en el remake. Como viste, el diseño, su personalidad y su historia en el juego va a ser distinta a la que conocemos también. ¿Qué opinas de eso? Mira, a ver, para mí, francamente, o sea, no sabría cómo explicarlo porque una sensación me brinda, no sé, de emoción y de repulsión al mismo tiempo. No sabría, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Dame una ayudita, Kojima. ¿Qué? ¿Con qué? A ver. Porque no sé cómo le llamas tú a este tipo de sentimiento cuando te dicen estas cosas. O sea, no escuché lo que dijiste antes, pero, o sea, no sé, es algo innato para mí. No sé. Sí, que temes, que temes que hagan con el personaje. Si puede ser positivo o negativo. Exactamente eso. No, no, por eso mismo. Si digo positivo, algunos pensarán, ah, está diciendo esto. Y si digo negativo, hay algunos que me van a querer. O sea, es una... Como que hay mucha distorsión entre ambos bandos. No sé si me explico. No sabría decirlo. Lo que no sé si tampoco, o sea, a lo que se refiere que Alcon, si la relación que tendría con Leon sea más una relación de supervivencia y no sea tan, una relación así tan amorosa como ha habido en los últimos años. O traten de cambiar eso. No sé, no sé. Ah, que no lo cambien, que no lo cambien, porque está bien. Ahí sí que me enojo. No sé. Ahí sí que me enojo. O pueden que traten de convertir a Ada en una villana. No, estaría horrible. No, creo que lo hagan, porque si no estarían alterando el orden de la historia. No, bueno, si bien tengo entendido, Ada es y siempre fue en todas sus apariciones, siempre fue antagonista. Nunca fue protagonista de la serie. No, ni protagonista ni villana. Sí, ella es una doble gente que se aprovecha siempre de lo... Pero bueno, sí, sí, no, pero es más antagonista por estar siempre trabajando del bando de los villanos. Sí, 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 pero el problema es que lo que digo es que ella siempre en cada entrega ayuda a Leon. Y la pregunta es esa, que no sé si en esta entrega va a hacer lo mismo a tratar de ayudar a Leon o va a usarlo para luego convertirse en un nuevo villano en la franquicia. No sé, no sé, no sé. Solo Calcón dijo que es eso, que tiene planes para Ada y va a sufrir un cambio. No sabemos si es físico o hemos visto historia. Yo creo que va a ser tal cual fue en la primera entrega, creo que caminé eso. Bueno, esperemos eso. Ahora, también estuve comentando con John que Calcón también confirmó, creo que fue ayer, lo entiendo, no me lo recuerdo. Que no habrá DLCs en el juego, contenido descargable ni Season Pass. ¿Qué opinas de eso también? ¿Es creíble o no creíble? Sí, y la verdad, la verdad, es creíble. Es creíble porque en el Remake 1... Bueno, pero en el Remake 1 estamos hablando de una época donde no se pensaba a la actual, donde no existían DLC, que todo se desbloqueaba jugando. Exactamente. No, no, pero o sea, si vamos a poner el tema, el título dice Remake. O sea, en Resident Evil 0, en el Remake del 0 Remastered, como quieran llamarlo, salvo por ese modo Wesker, no hay extra. En Resident Evil 1, tampoco hay extra. Bueno, no hay extra porque ya eso es un juego base que se creó desde cero en aquellos tiempos. Pero en este caso, en el Remake 1... Y ahora, en este Resident Evil 2, si le ponemos el título Remake, no debería tener un DLC. Pero fíjate bien, que ahora que se me prendió la lamparita, que en el Resident Evil 0, este Remake, ya en la versión deluxe, ahí te están poniendo un DLC. Y ahí dice efectivamente, dice DLC. Sí, pero esos DLC son trajes y armas, a los que nos referimos son DLC de historia, como vimos en el 7 con el No Soy Un Héroe, el Camino de Zoe, Hijas, cosas así. Claro, sí, 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 ya sé. Pero eso está en la versión deluxe, y yo digo, y que se compre la versión común, ¿qué va a pasar? Entonces no va a poder tener los trajes. No. ¿Cuál va a ser la única forma? No, la única forma de adquirir... Mira, la única forma... ¿O te lo regalan ellos mismos? ¿O se desbloquea en el juego y te lo dejan bloquear? ¿Por qué lo dudo mucho? No creo que se desbloqueen. No creo que se desbloqueen en el juego, porque si no, nosotros estuvieran obligando a pagar 70 dólares para poder adquirir los trajes, para poder adquirir las Samurai S, y adquirir la banda sonora original. ¿Por eso? O sea, DLC va a ver. Sí, no, esos son los DLC de lanzamiento como tal. ¿De lanzamiento? Son contenidos, como digo, skins para los personajes y cosas de juego. Pero los DLC que se refiere a Calcum son a historias separadas. Ah, historias separadas, bueno. Si vamos por ese camino, no sé. Es lo que me refiero. Eso es lo que a Calcum se refiere con el DLC. Sí, como recientemente dije, como en el 7. El 7 tiene como tres modos de historia separado. El de Zoe, el de hija, y el no soy un héroe, el no está giro. Claro, el de Kree. Que ese fue el único que fue gratis, obviamente. Sí, el único que fue gratis, no sé ni cómo. Pero... No sé, en el Resident Evil 2 si planean hacer algo así y ya estaría incluido dentro del juego. Podría ser una campaña con Hada. O sea, no campaña, sino un DLC si acaso de una horita, media hora. Del escape de Hada, de que nos expliquen cómo sobrevivió esa caída. Digo, si es que en esta entrega muere de una caída también. Y el escape de Honk, que el escape de Honk sería ya el modo Honk. Claro, el modo Honk, me diría eso, sí. Ajá, pero seguramente todo eso vendría incluido dentro del juego, según Capcom. No sé, no sé. Según Capcom. Sí, según Capcom. Hay que ver... Por eso. Hay que ver, porque recuerden que sea como son amigos, que ellos después tienen que lanzar la edición Gold. La edición Gold contiene todo el contenido. No van a lanzar la misma edición igual. Claro, no, 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 no. O sea, ese... Eso... Tendría que venir ya todo incluido en el mismo. Claro, claro. Eso sí. Pero bueno, y ahora pasando con... Con el último tema ya. ¿Qué veremos o qué esperamos en el Tokyo Game Show? ¿Qué expectativas tienes? ¿Yo? Sí. Bueno, yo creo que van a aprovechar el evento ese para mostrar definitivamente a Adabonk. Y posiblemente, posiblemente, mira lo que te digo, un gameplay con Adabonk. No, yo no espero gameplay de Adabonk. Yo lo que más espero en el... O un trailer. Ajá, ajá. Yo lo que espero ahí es un trailer. Resumiendo lo haya visto con Leon, con Claire. Y que salgan escenas con Aiden. Sí, pero si venían todos con gameplay, o sea, si... En el E3, Leon tuvo gameplay y trailer, ¿no? Después, Claire tuvo en la Gamescom gameplay, no tuvo trailer. Y bueno, ya el de Adabonk sería o un trailer, tal como te dices tú. O podría ser también un gameplay acompañado de un trailer. O un teaser o... No, teaser no. Yo creo que... Mayormente creo que va a ser un... Un trailer. Un trailer, sí, sí. Un trailer actualizado. O bueno, en el 7 usaron el mismo... Un mismo patrón. En el E3. Y recordarás, usaron el... Gameplay... Más trailer. En la Gamescom mostraron solo gameplay. Que fue la secuencia que ya que vimos... Que fue criticada. Que fue a partir de ahí que se empezó a llamar como a burla. Que jugábamos con Mia dentro de la cinta de casete. Que era todo el tiempo Mia escondiéndose de esta... ¿Cómo se llama? De la madre de Carlos Waker. Bueno, la anciana esta. Era la Nintendo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que era escondiéndonos todo el tiempo. Ah, Margaret Baker. Margaret Baker. Sí. Y que eras con Jeton. No sé si te acuerdas de ese gameplay. Claro, con Mia era. Ajá. Con Mia Winded. Sí, con Mia. Pero en ese Gamecon, en ese entonces, no hubo trailer como tal. Simplemente fue ese gameplay y ya. Ahora, en el Tokyo Game Show de esa época se mostró un trailer. Que enseñaba más a Ethan en modo historia del juego con la familia Baker, las escenas del barco, a Lucas, como tal. Claro, pero no descartamos también, con el trailer, si llega a ser un trailer y no un gameplay, no descartamos que dentro del mismo trailer de cinemática muestren... Ah, sí, ah. ...partecitas de gameplay. Partecitas. Sí, así, así como hicieron con el The Lion. El The Lion muestran partecitas que se ve la secuencia de los zombies mordiéndote y atacando, que después se ve bastante genial. Exacto, a eso me refiero. Pero hace falta que en ese supuesto trailer pongan más a Ada, porque Ada es la acompañante de Leon, en la campaña de Leon. Si ya te mostraron a Sherry, que es la acompañante de Claire. No sé por qué... ¿Cuál es el misterio por mostrar a Ada? Es que no sé, no sé. O temen algo, o todavía estarán trabajando en el diseño de Ada, son muchas cosas. Son muchas cosas, me parece. Sí, para mí son dos cosas. O todavía no terminaron con el diseño, o tiene... ...que revelar el diseño de Ada y no le gusta mucho Pansy. Ah, porque si mire, el mismo jefe Irons no es un personaje clave de la franquicia. Y ya está listo ya y te lo presentaron. ¿Cómo es posible que Ada siga oculto? Claro, no, sí, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Se están guardando algo, no sé, o es como te digo, temen algo. Pero bueno, hay que ver qué ocurre en el Game Show, que creo que ahora es el septiembre, finales de septiembre. Creo que es el 23, 24, no sé. Entre el 21 y el 25, si mal no recuerdo. Creo que empieza el 21 y termina entre el 24 y el 25. Lo único malo que hay del Tokyo Game Show es que ahí no se hacen directos en vivo. ¿Eh? ¿Cómo? Que lo único malo del Tokyo Game Show es que ahí no se hacen directos en vivos. No, no, bueno, sí, el de Sony es posible que sí, ¿eh? ¿De qué? O sea, la conferencia de Sony es muy posible que sí, que va a ser el 10 de septiembre. No sé si va a ser 11 días antes de la verdadera Tokyo Game Show, que empieza el 21. Dijeron que va a haber una conferencia pre-Tokyo Game Show de Sony. No sé si mostrarán ahí o no, ahí otra vez el... Si mostrarán algo, puede que se filtren fotografías o muestren artes conceptuales del desarrollo del juego, como hicieron en el Comic Con. Sí, es posible. Y se filtra con una foto del diseño de Hada o algo así. Yo con ver una foto de Hada me basta y me sobra, porque ya sé ya cómo va a ser en el juego y en gameplay. Pero madre mía, que no la hagan una china fea ahora. Porque mira que hay china fea. Por eso, por eso, sí, pues es todo lo que todos tememos. Todos tememos... Es lo que te digo, ¿qué modelo será? Sí, no sé, ¿a quién lo utilizarán? Eso es el problema. Pero bueno, nos toca estar al tanto de ese Tokyo Game Show, como te dije, a base de redes sociales, chequeando constantemente a todo ahora. Porque cualquier filtración puede salir en cualquier momento. O sea, estando corriendo el Tokyo Game Show. Sí, mucho antes podría salir, sí. Sí, como pasó con la D3 y con la Gamescom. Sí. Y así uno puede hacer los videos y poder informar a la comunidad. Ya que hoy en día hay una competencia grandísima de información con Rezzi. Y bueno, bueno, bueno chicos, la cosa es que yo les quería hacer la pregunta. Para redondear acá el final del podcast, que fue muy bueno la verdad. Un plus para el futuro Resident Evil Remake y lo que sigue después. Un plus. La bomba que diría, wow, más allá de esto que vimos, ¿no? Sí. ¿Qué se les ofrece a ustedes, no? O sea, ¿qué nos esperamos? Sí, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Además... Bueno, yo esperaría la tercera entrega como tal. Pero que esté a la misma altura que esta. Lo mismo digo. Y lo imposible es que si se supera, mejor todavía. Sí. Pero que no implementen gameplay nuevo, ni traten de innovar en cosas nuevas. Porque ahí ya así dañarían un poco la experiencia. No, que lo dejen tal cual. Que lo dejen tal cual está. Sí. Y lo posible es que utilicen una cámara fija, estilo como anti-down o... O, eso lo va a salir bien. Sí, sí, sí. Entre todos se está utilizando de cámaras fijas, claro. Bueno, ¿como el remake del 1 o como el juego que te nombré? ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer fácilmente. Tranquilamente. Pero bueno, aparte de Resident Evil 2, lo que más espero es eso. Una tercera entrega. Pero también Carlton había comentado que quieren o están planeando hacerle remake a sus títulos más grandes. Más remake. Más remake. Y yo digo que es la oportunidad perfecta. Para poner un juego remake de esas campañas que no vimos. Más que estoy hablando de las crónicas, ¿no? Sí. Las campañas de... De Leon. De Leon Krausen, sí. Ahí en las crónicas a oscura. O el caso de... De no sé, de... Digamos, un hipotético escape de Rebecca de Raccoon City. O algo más de Carlos Oliveira o Hank. Bueno, hay que ver. Hay muchos agujeros en el guión documental de la saga clásica que deben ser aclarados. Pero hasta ahora no... Carlton no se ha mencionado que van a hacer con esos personajes. Eso mismo. Que crean muchas partes de la historia que no fueron aclaradas. O finales. Eso estaría bueno también. Sí, correcto. Pero aparte de Resident Evil 2, yo espero un remake de la franquicia Dino Crisis. Que es mi segunda favorita de Resident Evil 2. Dino Crisis. Dino Crisis. Que está circulando mucho en emulador y bueno, en Playstation 3, que bueno, tengo la Playstation 3, estaba viendo el otro día. Está circulando mucho, mucho juego de Dino Crisis. Muchas demos, muchos emuladores. Y espero que Carlton retome esa franquicia, o sea, la reviva. Ya que Dino Crisis fue abandonada a partir de la tercera entrega, que fue un fracaso rotundo. Y es verdad. Sí. Si llegas a pasar eso, yo te hago un monumento acá en mi casa. Para mí. Para rezarle al santo chino a que me ayude, no sé, a hacerme millonario. Porque la verdad, estarías dando en la tecla. Porque para mí la franquicia Dino Crisis cerró en Dino Crisis 2. Y ahí para allá empezaron con las campañas de innovación. Y creo que no fue muy bien aceptada para la franquicia Dino Crisis. Y eso fue lo que provocó el colarzo de la franquicia. Una franquicia muy buena, por así decirlo, el hermano o hermana menor de Resident Evil. Que se merecía estar en lo más alto junto a Resident en el mercado. Pero bueno, no pudo ser así. Exacto. Además, Regina viene... Si Dante venía de Lyon, Regina viene del diseño de Jill. Y cuidado, que fácilmente Dino Crisis podría pertenecer al mismo universo que Resident Evil. Posiblemente, yo me acuerdo que Roronoa había publicado una mini historieta. No viene el caso con Dino Crisis, ¿no? Pero podría estar dentro de lo que es el mundo mutante de Dino Crisis y todo eso. Sí. Un enfrentamiento entre Jill Valentine contra un hombre lobo. No sé si lo vieron. No. No, no lo vimos eso. Mirá, no. No, está en el canal de Roronoa. Es una historieta. Bueno, fue publicada, no sé si el año, el anteaño pasado. Posiblemente Canon sería. Búsquenlo, después les mandaré el enlace para que vean. Dale, mandalo porque no lo vi. Ok, ok, ok. Dale, dale. Y bueno, antes de terminar quería aprovechar, si me deja el chino, ¿no? Sí, por supuesto. Mandar unos saluditos a mis amigos que siempre me acompañaron en los podcasts. Al YoSabe, al CrisoJ, al mismo Roronoa Wesker, que tuve la suerte de compartir con él un podcast. Y a un fan que tengo de mis suscriptores. Un fan fanático de Chris Redfield y fanático de mi canal. Un gran amigo, Daniel Rodríguez. Un saludo para ellos. Bien, 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 bien. Sí, lamentablemente. Igual, igual. Lamentablemente, el YoS no pudo asistir por problemas técnicos. Y Roronoa parece que andaba algo ocupado, que era otro de los que quería asistir acá. En total íbamos a hacer el 5 acá en este podcast. Pero bueno, no se pudo. Así que, en fin, chicos. Igual van a tener en la descripción de cada uno de nosotros. Van a tener todos los links de los canales de todos los muchachos ahí para que se activan y todo esto. Sí, por cierto. Igual mismo, iba a decir eso. Iba a sugerir que si quieren les paso el Discord de ellos. Que vamos a dejar acá abajo en el podcast. El link de los Facebook. Si quieren pasar también a las páginas. Y bueno, tengo algunos compañeros más. Nico Beta, Mari Beta. Que, bueno, son grandes jugadores de Resident Evil. Y bueno, tienen buenos gameplays y buenos argumentos también. Sí, sí. Pero bueno, en fin, chicos. Muchas gracias a ustedes, a John, Jonathan. Muchas gracias por participar acá en el podcast. Y haber aportado un granito de arena más acá en esta comunidad hispanohablante de Resident Evil. Y esperemos que sigamos... Gracias a vos, chicos. Sí, no, pues nada. Y esperemos que sigamos creciendo acá. Y como ya había dicho antes, estén atentos a ambos canales. Estaremos subiendo contenidos sobre la franquicia. Algunas noticias o novedades que se vayan liberando sobre Resident Evil 2 Remake. Y recuerden que el Tokyo Game Show comenzará en septiembre 21 al 25, ¿parece? ¿Correcto? Sí, del 21 al 25. Sí, y ahí podríamos estar esperando nueva información sobre todo de Ada 1, que es todo un misterio. Así que... Quiero ver el Ada Wave. Sí, el Ada Wave. El Ada Wave. Sí, el Ada Wave. Pero bueno, en fin, chicos, nuevamente muchas gracias a ambos, a John, a Jonathan, a él, Josh, aunque no está aquí, y a Ronoa tampoco, aunque no está aquí, pero ya nos verán luego. Muchas gracias. Y recuerden, también había dicho, en enero vamos a programar otro podcast antes del lanzamiento del juego para repasar toda la información liberada en todo el año, hasta enero, por supuesto, y después que finalicemos, o sea, cuando nos ganemos todo el juego, no sé para qué mes sería ese caso, febrero o marzo, ya nos ponemos de acuerdo para hacer un análisis acá, con todos acá en el canal, y darle puntuación al juego y opinar sobre eso. Sí, ajá. Por supuesto, cuenta conmigo, voy a solucionar este tema que tuve antes, y bueno, vas a contar con mi presencia. Ok, no te preocupes, pues bueno, muchas gracias, y ya saben, chicos, dejen su buen like en los tres canales que van a estar públicos de este video, comenten qué les pareció, y si son nuevos a los tres canales, no olviden suscribirse. Nos vemos en próximos videos y podcasts, chicos. Muchas gracias, y bye bye. Igualmente. Chao, nos vemos, chicos.